El Chavo del Ocho, sin lugar a dudas, fue uno de los personajes que marcó la infancia de varias generaciones a lo largo del tiempo. Sus entrañables personajes, que surgieron de la mente maestra de Roberto Gómez Bolaños, marcaron toda una época y luego de terminada de grabar la serie, que nació en 1973 y finalizó en 1980. Se siguió viendo en distintos países hasta el año 2018, cuando comenzó el conflicto con Televisa. Sin duda alguna, tanto Don Ramón como su hija La Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, son dos de los personajes más queridos por el gran público. El personaje que llevó la fama a María Antonieta de las Nieves es sin dudas el de La Chilindrina, en el programa El Chavo del Ocho. La Chilindrina era una niña pecosa, a la que le faltaba un diente, y siempre hacía berrinche cuando sucedía algo que no le gustaba. Además vivía con su papá, Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, quien fue buen amigo de María Antonieta de las Nieves. El origen del nombre de La Chilindrina, en el cual Chespirito se inspiró para crear el personaje, fue debido a las pecas que caracterizan al personaje. Esto es porque hace referencia al pan espolvoreado, con azúcar, con apariencia de pecas que se vende en México, y es típico de ese país. Chespirito fue un genio de la literatura, y tuvo una gran creatividad al crear tantos personajes que lo acompañaron a lo largo de su programa. No fue solamente La Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, el único personaje que creó Roberto Gómez Bolaños. En la vecindad podemos nombrar a Don Ramón, Doña Florinda, La Bruja del 71, Ñoño y otros más que formaron parte de la sitcom. El último capítulo de media hora del Chavo del Ocho, como serie, se emitió el 7 de enero de 1980, mientras que el sketch final apareció más de una década después, el 12 de junio de 1992, como parte nuevamente de Chespirito. Lo cierto es que María Antonieta de las Nieves fue reconocida con un récord Guinness por su trayectoria artística, al interpretar al personaje de La Chilindrina por 48 de los 50 años que lleva interpretándola desde las primeras grabaciones del Chavo del Ocho.